Esta es una noticia de última hora. Gracias, en noticieros hoy mismo, información de última hora ha culminado la reunión de las centrales obreras para conocer a quienes están nominando para la junta nominadora y junta que va a conocer a los nominadores para esta nueva Corte Suprema de Justicia. Pero que sea don Benjamín Vázquez. ¿Quién es representante de la CGT, de las centrales obreras que nos hable? ¿Quiénes son estos? ¿A quiénes han postulado y por qué razón? Muy buenas tardes. Sí, muy buenas noches. Aquí tenemos ya el acta donde se nombraron los compañeros representantes de la transnominadora. Le vamos a lectura. Reunidos las centrales obreras de Honduras, integradas por la CGT, la CTH y la CUT, en esta fecha 24 de agosto de 2022, se ha llevado a cabo la Asamblea General Extraordinaria de las centrales obreras para elegir a sus representantes, propietarios y suplentes, conforme la Ley Especial de Organizaciones y Funcionamiento de la Junta Nominadora para la proposición de candidatos a magistrados de la Corte Suprema de Justicia. En vista que en fecha 29 de julio del presente año, el Congreso Nacional de Honduras, a través de su presidente, realizó convocatoria para las organizaciones que integran la Junta Nominadora, según lo establecido en la ley, a efecto de acreditar a más tardar, el 31 de agosto, a los representantes, propietarios y suplentes, frente a la instalación de lo que es la Junta Nominadora previa elección para la elección de los magistrados de la nueva Corte Suprema de Justicia. Las centrales obreras de Honduras, por una unanimidad de votos en dicha asamblea, destinaron para formar parte de la Junta Nominadora a los ciudadanos la abogada María Elena Sabión Paz, en calidad de propietaria, y a Mauro Joel Domínguez Almendares, en calidad de representante, suplente ante la Junta Nominadora. Dicha designación se realizó en cumplimiento a los dispuestos a la ley de ordenar el funcionamiento de la Junta Nominadora para la proposición de los candidatos a magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Tegucigalpa, 24 de agosto del 2022. ¿Cuáles son las expectativas una vez que las han elegido? Primero, creemos que son compañeros y compañeras responsables. Hemos cumplido más que todo con elegir a una mujer como representante propietaria y a un compañero como suplente. Creemos que ellos van a hacer un buen trabajo dentro de la Junta Nominadora y la expectativa es que el sector laboral tiene buenos representantes ante esa Junta que va a nombrar a los 45. Candidatos a magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Benjamín Vázquez, secretario general a la Junta de la CGT, de la Central General de Trabajadores, hablando para Noticieros hoy mismo, pero vamos a escuchar las declaraciones de María Elena Sabillón Paz. Usted es la propietaria de esta Junta Nominadora, obviamente la responsabilidad y sus expectativas. Bueno, las expectativas pueden formar parte de este proceso y que sea un proceso transparente e independiente y que se logre concretar las aspiraciones para tener una Corte Suprema de Justicia independiente. Lo que se espera, lo que se ha consensuado como centrales obreras y usted como representante de ella. Bueno, es apoyar en el proceso que se va a llevar a cabo en esta nueva elección de la Corte Suprema de Justicia. Como le digo, el fin principal es la transparencia de todo el proceso y ser garantes de que lleguen los aspirantes que cumplan con todos los requisitos que establece la ley para el cumplimiento del debido proceso en la instancia de la Corte Suprema de Justicia de Honduras. Las expectativas, las primeras expectativas de María Elena Sabillón Paz, la representante propietaria de la Junta Nominadora por parte de las centrales obreras, ya dando sus primeras apreciaciones ante lo que se avecina con las elecciones de estas 45 últimas personas que llegarán al Congreso para que sean electas para la nueva Corte Suprema de Justicia. La información a esta hora, lo último que podemos informar, Jacqueline Redondo, con usted de Estudio Principal de Noticieros hoy mismo. Bueno, muchas gracias. Gracias a nuestro compañero Alex Lainez. Ya solo hacen falta dos las organizaciones que deben nombrar a sus representantes ante la Junta Nominadora para la selección de los candidatos a magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Vamos a estar pendientes entonces, es el claustro de profesores de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras que fueron convocados este próximo lunes y también el Pleno de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Vamos a cambiar completamente de información y nos vamos a ubicar específicamente en Comayagua con nuestra compañera Nelly Martínez. Auditorio de Noticieros hoy mismo estelar y desde la zona centro del país, le damos a conocer que luego de cinco meses sin detestos por COVID-19 en el Hospital Roberto Soso Córdoba de La Paz, hoy se reportó el fallecimiento de una persona de sexo femenino a causa de esta pandemia. Escuchemos a continuación a Marco Antonio Rodas, vocero de esta institución. Una paciente de 77 años, femenina, originaria del Departamento de La Paz, ha sido pues una víctima más a consecuencia de la COVID-19. Bueno, ya ella tenía algunos días de estar hospitalizada en el servicio de emergencia. Ella ingresó desde la semana pasada, desde la semana pasada. Es más, ella logró entrar y así se mantuvo como una paciente desconocida, puesto que no hay una identificación contundente que diga cuál es el nombre de cuna de ella y no tenemos ni siquiera un número, un documento de identificación nacional. Sin embargo, ya se hicieron los canales pertinentes para hacerle la entrega del cuerpo, ya sin vida, a los familiares de esa pacientita. Tengo entendido de que ya se le harán los actos cúnebres aquí en La Paz. Bueno, esa es la información que nosotros tenemos que compartir con la opinión pública y decirle a la población, pues, de que nosotros aún seguimos en medio de la emergencia nacional. Las autoridades del Hospital Roberto Sosso Córdoba de La Paz continúan haciendo ese llamado enérgico a la población a continuar con el esquema de vacunación anti-COVID-19. Con este importante informe desde la zona centro del país, damos paso a los estudios principales de los noticieros hoy mismo. Esto es Lo Último en Noticias. Vamos de inmediato hasta la zona norte del país. Jason Martínez Maldonado nos habla de una importante captura. Así es, muchas gracias, Jacqueline Redondo Vázquez, televidente de Noticieros hoy mismo. En este momento, la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas ha realizado la presentación de uno de los ciudadanos implicados en la muerte de un agente de policía, Eddie Pampo, pero que sea la portavoz que no tenga más detalles. En efecto, licenciado, como usted lo ha mencionado en las últimas horas, agentes de la Dirección Policial Antimaras y Pandillas contra el crimen organizado han logrado la detención de un individuo quien habría tenido participación en el asesinato de nuestro funcionario, el clase 2 de policía, Daner Rivas, hecho ocurrido hace un mes exactamente en lo que es el departamento de Lloro. A este individuo, identificado criminalmente con el alias El Neo, la información ha determinado que tiene aproximadamente 20 años de ser parte de esta estructura delictiva de la banda Las Sardinas que opera en lo que es el departamento de Lloro. Cabe mencionar que vinculado a sicariato, a tráfico de drogas, a porte de armas, así también como de tener relaciones con miembros de estas organizaciones delictivas que operan en el departamento de Colón utilizados para lo que es tráfico de drogas. Y aquí se puede observar todo lo que se le ha decomisado a este ciudadano y háblenos cómo se registraron los hechos en este sector de Llorito, en el departamento de Lloro. Desde hace varias semanas los agentes de Dipanco venían dándole seguimiento a este individuo ya que era el objetivo en esa ocasión cuando fue asesinado nuestro funcionario ya que se había realizado la captura de este y producto de este enfrentamiento perdió la vida nuestro clase y este día cuando fue arrestado se logró decomisar 235 bolsitas conteniendo hierba seca, supuesta marihuana, un arma de fuego con su respectivo cargador y proyectiles, arma que ya está los agentes realizando las pericias correspondientes para determinar si esta misma habría tenido participación en ese enfrentamiento suscitado hace aproximadamente un mes. También se logró decomisar dos teléfonos celulares y dinero en efectivo producto de la venta de drogas. ¿Cómo se llama el detenido y qué cargo tenía o a qué estructura criminal pertenece? Estamos hablando de alias El Neo, de 37 años de edad, quien es parte de la banda criminal Las Sardinas que opera en lo que es el departamento de Lloro. Muchas gracias, muy amable. La portavoz de la dirección Antimaras y Pandillas aquí en la zona norte de nuestro país, Jacqueline Rodondo Vázquez, televidentes de Noticieros, hoy mismo esto es lo último de noticias. Yo retorno con ustedes, estudios principales. Gracias a nuestro compañero Jason Martínez Maldonado. Vamos ahora hasta Gracias Lempira con nuestro compañero Carlos Horto. Muchas gracias y así es, con más informaciones para los noticieros hoy mismo emisión estelar desde el departamento de Lempira. Sin contratiempo alguno transcurre la celebración o realización de los concursos docentes en esta región del occidente y es que más de 2.000 maestros están aplicando para 150 plazas educativas, así lo confirma el director de educación por este departamento, Oscar Ortega. Mire, en el departamento de Lempira por primera vez se ha superado una enorme cantidad de docentes, llega como a un poco más de 1.000 docentes de este nivel de básica para primero y segundo ciclo, como también tenemos otras cantidades menores para los demás niveles, por ejemplo, mañana vienen ya los de media en una u otra especialidad, lo mismo que vienen los de tercer ciclo, y hasta completar el día viernes con la directiva docente de media. ¿Cuántas vacantes hay en el departamento de Lempira? Mire, el departamento cuenta con poca vacante, ya que no tenemos una gran cantidad de estructuras, pero sí tenemos alrededor de unas 150 vacantes en el nivel de básica y prebásica, en media, pues ahí son horas clase por cada especialidad, pero también hay algunas plazas que se van dando por jubilación, entonces ahí van a ir saliendo algunas pocas oportunidades, pero sí tenemos el compromiso del señor ministro que para el próximo año, ya en el nuevo presupuesto, se van a dar nuevas plazas. Muy bien, allí prevenciamos a Oscar Ortega, director de educación por el departamento de Lempira, proceso de concurso docente que se celebra en acompañamiento con la Junta de Selección Departamental. Desde Gracia Lempira, soy Carlos Orto y en los noticieros hoy mismo continuamos con más informaciones. Gracias a nuestro compañero Carlos Orto, miren que han realizado una jornada de limpieza, específicamente en el lago de Yohoa, vamos hasta Santa Bárbara con nuestro compañero Alexis Gutiérrez. Buenas tardes, televidentes de noticieros, hoy mismo edición estelar de TSI. Más temprano hemos conversado con Ana Fortín, representante de organizaciones en el sector de Peñablanca Cortés, quien nos habla que se ha desarrollado una importante campaña de limpieza y reforestación en el sector del lago de Yohoa. La escuchamos a continuación aquí en Noticieros, hoy mismo edición estelar. Primero que nada, pues estar totalmente agradecida con haberme hecho parte de este evento tan importante que me ha sorprendido por el compromiso de tantas organizaciones en una misma actividad. Me siento totalmente halagada, ¿verdad? Porque veo un compromiso, yo diría, fuera de lo común, ¿verdad? También Árbol de Misericordia es una de las organizaciones con las que hemos venido trabajando como aliados y diría que es de las mejores, ¿verdad? Ha logrado cumplir con todos sus resultados, como lo estaba diciendo recientemente y pues será definitivamente una organización con la que seguiremos trabajando en los próximos años. Como Rainforest Alliance estamos altamente comprometidos con esta actividad. No vemos en el futuro cercano el dejar de apoyar, dejar de trabajar e incorporar cada vez más a todo el que quiera trabajar con nosotros en esta campaña tan buena como es el de reforestación. Esta importante actividad fue organizada por la organización Árbol de Misericordia que dirige el empresario reconocido en esa zona, Leonel Herrera. Alexis Gutiérrez, Noticieros, hoy mismo. CENCOL realizó su Expo Internacional 2022 en San Pedro Sula con el fin de entregar a sus clientes los nuevos productos para su equipo pesado. Los camiones nuestros los puedes configurar con muchas opciones, con diferentes motores, ejes, suspensiones, transmisiones para diferentes tipos de trabajo. Lo importante es que estos nuevos productos tienen la tecnología actual en todo el tema electrónico, temas de seguridad y algo donde International tiene una vanguardia es con todo su sistema multiplexado, su sistema Diamond Logic. Los empresarios del transporte y propietarios de camiones también participaron en una capacitación para potenciar sus negocios. Queríamos aprovechar para mostrarles los nuevos productos que estamos trayendo a Honduras y para aprovechar en dar capacitaciones en todo el área de postventa y con nosotros están otros proveedores como para Hendrickson, están Móvil, Michelin, diferentes proveedoras que nos apoyan. La marca internacional es líder en el mercado de camiones pesados en Honduras con el 70% de participación gracias a la preferencia de los transportistas. Tenemos a continuación denuncias en Ciguatepeque con Omar Valenzuela. Omar, buenas noches. Buenas noches, Jacqueline Redondo justamente llueve sobre esta ciudad de Ciguatepeque fuertemente durante toda la tarde. Bueno, la denuncia es que justamente algunos regidores protestan y hacen algunas expresiones porque no se está respetando la ley de municipalidades y que no están pasando algunos procesos que reza esta actividad por la corporación municipal. Escuchamos al regidor del mismo Partido Liberal que justamente es el actual alcalde, en este caso el regidor Carlos Luis Reyes. Es la ley de municipalidades. Y también se dirige, según el 65, que es de la misma ley, donde le dice que también aplica la ley de contratación, en el artículo 27 es puntual y claro que el contratar bajo los tres parámetros que yo les menciono, no tener renglón presupuestario, o este renglón sí existe pero está agotado, o ese renglón sí existe insuficiente, cualquiera de los tres trae responsabilidades civiles, administrativas o penales. Eso no lo dirimimos como corporativos, de hecho por esa razón la moción de su servidor, por eso le escribí al canal en algún momento y le explicaba que nosotros no tenemos un temor de ser reparados porque los regidores delegamos la administración en este periodo fiscal al alcalde y el 184 del reglamento le dice claro que él es el único responsable. Si no se rectifican este tipo de situaciones en Ciguetepeque, el municipio podría estar pagando consecuencias muy graves ante este tipo de situaciones. Jacqueline Redondo, yo retorno con usted a través de Noticieros hoy mismo desde una Ciguetepeque muy lluviosa. Y la noticia positiva es presentada por Óptica Popular, que se vea lo bueno y en tu rostro la moda, solo en Óptica Popular, la mejor óptica de Honduras. Cintia López nos tiene noticias positivas con una artista, Cintia, ¿de quién se trata? Buenas tardes, televidente de Noticieros hoy mismo. En la noticia positiva de hoy le comento la historia de Wendy Mabel Medina, quien es una artista, pinta sobre diferentes superficies y debido a este talento que tiene, ella ha comenzado con su emprendimiento. Wendy, coméntenos, ¿de qué se trata este emprendimiento? Sí, buenas tardes. Bueno, yo pinto sobre diferentes superficies, sobre tela, sobre lienzo, sobre madera, sobre zapatos. Usted diga lo que quiere y yo se lo pinto. ¿Y cómo nació esta idea? Nace como una necesidad de generar ingresos extra y como una terapia para mí porque entré en un proceso depresivo y en la pintura encontré lo que me servía para salir adelante. ¿Estos diseños usted los hace inéditos? Sí, tengo una línea de diseños inéditos míos y también si alguien me trae su dibujo, yo lo puedo pintar donde me diga que lo quiere pintar, yo se lo pinto. ¿Cuánto tiempo se está en este trabajo? Depende mucho del diseño que me traigan, a veces es media hora, una hora. ¿Quién puede ser las personas que desean obtener este tipo de trabajo para regalar algo diferente? Pues me pueden contactar en mis redes sociales, en Instagram y en Facebook o si no, en mi teléfono 9821-4111 directamente conmigo. Bien, muchísimas gracias. A Wendy Mabel Medina ya lo escuchó usted. La Noticia Positiva desde San Pedro Sula. Continuamos ahora con más información en su noticiero hoy mismo. Y la Noticia Positiva fue presentada por Óptica Popular que se vea lo bueno y en tu rostro la moda. Solo en Óptica Popular, la mejor óptica de Honduras. A esta zona sur del país con nuestro compañero Javier Palma, quien nos tiene importante información en el tema energético. Muchas gracias, Jackie. Buenas noches. En efecto, le saludamos desde Choluteca. Carlos Reyes es el coordinador regional de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica aquí en Choluteca. Se mantuvo una conferencia de prensa del cual se ha manifestado que van a buscar la reducción de pérdidas de energía ya que hasta en un 38% se mantiene. Esto es lo que manifiesta. Pues si las expectativas que tenemos es lo que es la recuperación de las pérdidas, ¿verdad? Lo que tenemos en la zona, pues recordemos que hay un 38% de pérdidas, lo cual queremos bajar. Un 8% digamos cada año para por lo menos dejarlo a terminación de cuatro años o un 12%. Para esto, pues se pretende lo que es la revisión de circuitos en la zona, ¿verdad? Ya se tienen identificados lo que son los circuitos con mayores pérdidas, ¿verdad? En este caso, para los que conocen el circuito 318, también vamos a revisar lo que es el circuito 360 y el 366 que viene. Agregó Carlos Reyes de que también van a quitar cuando rescaten la ENE todos los contadores en vista de que han detectado que esos contadores están prácticamente están sacándole mucho dinero a la gente de manera injusta en la cual pues no conviene y por lo tanto van a colocar nuevos contadores que sí sea más justo en la aplicación de la energía. Este es el reporte desde Choluteca. Continuamos con más información. Estas son las noticias que hacen nuestros titulares. Rechazo ha provocado la decisión del gobierno de suprimir a la Sisi la acción penal. Representante residente de la Organización de las Naciones Unidas envió al secretario general el borrador del gobierno para instalar la Sisi. Corte Suprema de Justicia vuelve a negar medida de arresto domiciliario a exprimera dama Roselena Bonilla de Lobo. Presidenta Xiomara Castro reprograma para el próximo jueves convocatoria al Consejo de Defensa y Seguridad esta noche en Por qué nos importa la alta incidencia del cáncer de hígado asociado a la hepatitis. Y esta hepatitis llega a provocar una falla hepática una insuficiencia hepática que no se puede resolver. Por el licenciado Edgardo Melgar le saluda Jackie Redondo la presidenta Xiomara Castro ha pospuesto hasta este próximo 1 de septiembre la reunión del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad ante la ausencia del presidente de la Corte Suprema de Justicia y el presidente del Congreso Nacional. Escuchemos. Convocamos a la conformación y a la reunión del Consejo Nacional de Defensa y de Seguridad pero quiero informarle al pueblo que he recibido notificación de correspondencia de los poderes del Estado al igual que del fiscal general la imposibilidad de ellos poder asistir el día de hoy. Yo acepto las excusas y estoy aquí esta tarde convocando nuevamente al Consejo Nacional de Defensa y de Seguridad el jueves primero de septiembre a las dos de la tarde para que aquí en Casa Presidencial podamos entonces nuevamente convocar al Consejo Nacional de Defensa y de Seguridad. La noticia del día fue presentada por La Fixe el Banco de las Pymes. Vamos de inmediato con Alex Lainez quien nos tiene más detalles sobre el cambio o no de medidas de la ex primera dama Rosa Elena Bonilla. Alex. Gracias a Jacqueline Redondo un placer saludarle nuevamente. Hoy se realizó la audiencia de petición de cambio de medidas para la ex primera dama de la república Rosa Elena Bonilla de Lobo. ¿Qué fue lo que determinó la Corte Suprema una vez que conociese los argumentos de la parte representada de Rosa Elena Bonilla? Lo escuchamos a continuación al habla Carlos Silva portavoz de la Corte Suprema de Justicia. El tribunal de sentencia designado por mayoría de votos ha tomado la determinación de que la ex primera dama de la nación Roselena Bonilla de Lobo continúe con la medida de la prisión preventiva. Es así que se rechazó la propuesta de su defensa para realizar el arresto domiciliario que fue peticionado. Nosotros ya esperábamos ese tipo de resolución. Lo importante aquí es que por primera vez pedimos que nos dieran la resolución del voto disidente y les acaban de dar una cátedra de por qué la señora Roselena Bonilla no se le debía haber impuesto la medida de prisión preventiva. Nosotros vamos a continuar y vamos a solicitar siempre que nos den la sentencia porque eso es lo que realmente nos surge para recurrir en casación y allá hacer las solicitudes que correspondan para poder porque la sentencia de casación nos favorece en todos los aspectos aquí no tuvimos justicia eso sería mentir. También escuchábamos las declaraciones por parte del abogado Juan Carlos Verganza quien es el apoderado legal de la ex primera dama los argumentos fue el ataque de pánico y también los trastornos psicológicos y psiquiátricos que presentaba la ex primera dama es la segunda vez que la defensa pide el cambio de medidas de prisión preventiva a arresto domiciliario y es la segunda vez que recibe esta respuesta denegada cabe mencionar que esta vez no fue decisión unánime fue por mayoría según lo que dieron a conocer las autoridades del poder judicial hasta ahora nuestro informe Jacqueline Redondo con usted estudio principal de noticieros hoy mismo bueno y estos son los miembros de la junta nominadora miren ustedes hoy recién hoy nombraron de la confederación de trabajadores a María Savillón y a Mauro Rodríguez ya solo hacen falta dos instituciones la corte suprema de justicia y el claustro de profesores de la universidad nacional autónoma de Honduras el CONADE ya seleccionó a Blanca Izaguirre y a Rolando Milla la sociedad civil tiene a Marta Dubón y a Tomás Andino el colegio de abogados decidió por Mario Urquía y Reina Nájera el consejo hondureño de la empresa privada por Olvan Valladares y el Luis Castillo y hoy la confederación de trabajadores ha seleccionado a María Savillón y a Mauro Rodríguez estos Mauro Domínguez estos son ya los integrantes de la junta nominadora para seleccionar a los candidatos a magistrados de la corte suprema de justicia este próximo lunes está convocado el claustro de profesores de la universidad nacional autónoma de Honduras y aún desconocemos cuándo estarán convocados los de la corte suprema de justicia las ciencias jurídicas entonces de todas las universidades han convocado para este próximo lunes para elegir ya a los miembros de ellos ante la junta nominadora y bien un rechazo ha provocado la decisión del gobierno de eliminar a la Sisi la acción penal decisión que fue tomada y notificada mediante el memorándum de entendimiento remitido a la organización de naciones unidas hace siete años el pueblo se volcó a las calles exigiendo un alto a la corrupción y la llegada de una comisión de apoyo contra la corrupción e impunidad la actual presidenta era parte de esas marchas el camino sigue seguimos en las calles y no vamos a cesar hasta que venga la Sisi y hasta que haya justicia en nuestro país la llegada de la Sisi fue promesa de su campaña y anunció su llegada durante su toma de posesión el pasado lunes el gobierno de Honduras notificó a Naciones Unidas el memorándum de entendimiento sobre propuesta enviada por la ONU y ayer fue publicado por el mismo canciller ese memorándum reveló que la Sisi que se solicita no incluye entre sus atribuciones la acción penal el tema es investigación el tema es que lleve los casos y de ahí será cómo se coordina con las actuaciones actuales como le digo que tiene que tener el Ministerio Público ese es parte de los procesos que tendrán que venir para la firma del acuerdo según el documento enviado por la ONU los participantes reconocen que sería necesaria la adopción de todas las reformas que permitan al futuro mecanismo internacional de lucha contra la impunidad y la corrupción realizar investigaciones de forma independiente así como constituirse como acusador privado pero en el memorándum que envió el gobierno ese segmento fue eliminado sin esa característica prácticamente la misión como en algún momento se dijo no tiene dientes no tiene garras y prácticamente es un símil de la masa que nada más va a venir a asesorar nada más va a venir a coadyuvar pero que vamos a estar siempre en manos de la fiscalía decidiendo a quién va a acusar y a quién no va a acusar también la ONU estableció en su documento que sería necesario la reforma del marco normativo que regula al delito de enriquecimiento ilícito incluyendo la abrogación del decreto 116-19 el levantamiento del secreto concerniente a la situación de fideicomisos y reformas de normativas que mejoren los instrumentos de investigación y procesamiento del ministerio público incluyendo la aprobación de los instrumentos necesarios para el establecimiento de la figura del colaborador eficaz los participantes entienden que cualquier acuerdo bilateral que estableciera un mecanismo internacional imparcial e independiente sería concluido únicamente después de que el gobierno haya cumplido con sus compromisos de implementar las conclusiones del grupo de expertos de la fase 1 para el funcionamiento efectivos del mecanismo internacional además los participantes entienden que la segunda fase empezaría con la ratificación del acuerdo bilateral negociado entre las naciones unidas y el gobierno la fase 2 procedería en pasos incluyendo la identificación de los funcionarios que integrarían el mecanismo internacional su proceso de designación la localización de las oficinas del mecanismo y la conclusión de los acuerdos necesarios incluyendo de carácter financiero para que el mecanismo pudiera operar también agregaron que el gobierno debería buscar establecer un diálogo con los estados miembros de naciones unidas para obtener el apoyo de un órgano intergubernamental de las naciones unidas a su solicitud de asistencia de las naciones unidas para el establecimiento de una comisión internacional contra la corrupción y la impunidad en honduras y una solicitud de cooperación de dicho órgano intergubernamental a la secretaría de las naciones sin embargo todas estas propuestas de la ONU fueron eliminadas en el memorándum de entendimiento del gobierno hondureño me aterra pensar que vamos a tener colectivos afuera del mecanismo pidiendo que se puedan enchambar a personas dentro de un mecanismo que tiene una naturaleza técnica y por lo tanto debe tener independencia para poder buscar a las personas que van a integrar este es un memorándum de entendimiento esto no es un convenio creo que las dos posiciones ya están planteadas a cierto punto tanto la de Naciones Unidas como la del Ejecutivo pero yo sí y eso hago un llamado en este caso al gobierno de Honduras verdad la presidenta Xiomara que recordemos que si hubo algo que movilizó a la ciudadanía a votar a favor de la alianza es justamente el compromiso de traer una Sisi y la Sisi es una Sisi con dientes es más la queremos más nutrida más fortalecida de lo que fue la Maxi en su momento por lo tanto necesitamos que se recupere la independencia y espero que ese convenio se firme pronto una Sisi independiente una Sisi con dientes una Sisi que nos ayude a desarticular las redes de corrupción sin importar realmente ni el partido político ni el sector que representa sino que realmente permita el desmontaje de las estructuras criminales que hoy por hoy siguen desafortunadamente operando en el país pero no solo hubo eliminación de incisos también el gobierno hizo algunos agregados como este el gobierno reconoce que la implementación de las conclusiones del equipo de expertos que será enviado durante la fase 1 que podrán incluir más podrán no estar limitadas a la necesidad de abrogar derogar reformar y aprobar ciertas leyes y determinados textos reglamentarios constituirá un registro para que las Naciones Unidas prosigan con su involucramiento agregó el gobierno siempre que no lesionen intergubernamentalmente de las Naciones Unidas a su solicitud de asistencia para el establecimiento de una comisión internacional contra la corrupción e impunidad en Honduras y una solicitud de cooperación de dicho órgano intergubernamental a la Secretaría de las Naciones Unidas la ONU propuso que ninguna disposición del presente memorándum de entendimiento podría ser considerada como una renuncia expresa o tácita de cualquiera de los privilegios e inmunidades de las Naciones Unidas incluidos sus órganos subsidiarios sin embargo el gobierno contestó con la siguiente propuesta ninguna disposición del presente memorándum de entendimiento podría ser considerada como una renuncia expresa o tácita de cualquiera de los privilegios e inmunidades de las Naciones Unidas ni de la soberanía nacional de Honduras incluidos sus órganos subsidiarios como tampoco la renuncia por parte del gobierno de Honduras del ejercicio de la acción penal pública a través de sus instancias nacionales la ONU también propuso que cualquiera de los participantes podrá dar por terminado el presente instrumento otorgando plazo por definir de aviso previo por escrito al otro el gobierno de Honduras contestó con la siguiente propuesta cualquiera de las partes podrá dar por terminado el presente instrumento otorgando dos meses de aviso previo por escrito a otro incluyendo las razones en que se funde esta decisión Claudia Almendares noticieros hoy mismo y bien que dicen las autoridades el secretario de transparencia y lucha contra la corrupción Edmundo Orellana aseguró que tiene que reformarse la constitución de la república si se pretende dar potestad a la comisión internacional contra la corrupción e impunidad de ser acusador independiente en la respuesta oficial que entregó el gobierno a las naciones unidas limita las funciones y solamente da facultad a la sisi en acompañar en las investigaciones tendría que reformarse la constitución la constitución dice que las investigaciones los peritajes forenses y las acciones penales son del ministerio público entonces habría que reformar la constitución y así imagínese usted tratar de lograr una mayoría calificada una reforma constitucional para eso sabiendo que en el congreso nacional hay un montón de gente que le tiene miedo a la uferco imagínese a la sisi no se logra esa mayoría la sisi va a venir a trabajar con la institucionalidad hondureña según el funcionario nosotros lo que queremos es que fortalezca la institucionalidad de nada nos sirve que venga una sisi a sobreponerse a nuestra institucionalidad y que después de cuatro o tres periodos se vaya y quedemos iguales que como antes como le pasó a Guatemala Guatemala quedó destruida porque se fue la sisi y la institucionalidad no respondió porque no dejaron institucionalidad nosotros lo que queremos es que nuestro ministerio público se fortalezca con la sisi y para eso la única forma es trabajar con el ministerio público Orellana también aseguró que el gobierno de Xiomara Castro será el primero que se investigue por parte de la sisi que sería instalada en el país con apoyo de las Naciones Unidas Flavio Pavón Noticieros hoy mismo y bien la representante de la organización de las Naciones Unidas Alice Shackelford posteó en su cuenta de Twitter agradecemos la respuesta del gobierno de Honduras al borrador del memo de entendimiento para el posible establecimiento de la sisi lo hemos transmitido al secretario de la ONU para su revisión reiteramos el compromiso de la ONU Honduras con la lucha contra la corrupción en Honduras y citó un tuit del canciller Enrique Reina y bien vamos a cambiar completamente de información y ponga mucha atención porque un manto de misterio envuelve la muerte de Eda Alfaro Pineda encontrada muerta ayer en Puerto Cortés después de 20 días de haber desaparecido en el municipio de Omoa por lo que su familia hoy demanda justicia con impotencia Nicolás Alfaro relata que su hija Eda Alfaro era quien lo cuidaba con su discapacidad y hoy pide justicia ella siempre había una señora que la llamaba que le fuera a ayudar que este que el otro no me gustó mucho porque dejen que iban para la iglesia que dijen que fueron a la iglesia y le preguntaban fueron a preguntarle al pastor dijo si vino con Julana y con Julana vino vino la palabra de Dios después de eso la señora dijo que ella no había ido que este que el otro tras 20 días de desaparecida la esperanza que mantenía su familia de encontrarla con vida se desvaneció ayer al encontrarla muerta en un predio en Puerto Cortés no esperábamos no esperábamos encontrarla así pero ya cuando miramos el pasar del tiempo y no mirábamos ninguna búsqueda nosotros ya sabíamos a lo que podíamos esperar encontrar un equipo del ministerio público ya está trabajando en la zona se ha desplazado se ha desplazado un equipo a Puerto Cortés y a Omoa esperamos que los investigadores a cargo del proceso puedan recopilar esa investigación y así tener elementos e insumos para que la fiscalía pueda permitir en su momento presentar requerimiento fiscal ya sea contra uno o dos o más sospechosos Eda Alfaro Pineda Fajardo de 33 años de edad deja un hijo y la familia tiene que esperar cerca de tres meses para poder retirar el cuerpo de medicina forense en San Pedro Sula mientras estén los resultados del ADN que se le practicaron hoy José Luis Herrera Noticieros hoy mismo el consejo hondureño de la empresa privada COE pidió hoy al gobierno que no promueva las invasiones de tierras privadas porque con ello se ahuyenta la inversión bueno nosotros quisiéramos reiterarle al gobierno de la república que no promueva las invasiones en el país y que lo que está ocurriendo en Colón lo resuelva ya está en manos ya no está en manos de una comisión está en manos del gobierno de la república y todavía no han resuelto absolutamente nada cada vez se incrementan las invasiones en aquella zona y hablando de Choluteca creemos que es un grave error lo que lo que está permitiendo porque el gobierno no quiere hacer absolutamente nada para desalojar a los invasores y lamentablemente eso lo único que hace es alejar la inversión en el agro en la zona más deprimida de nuestro país entonces al parecer el gobierno no le interesa eso y lo que quiere es el desorden así que nosotros le hacemos un llamado al gobierno para que evite esas invasiones y se sigan promoviendo por algunos grupos interesados que muy bien sabemos quienes son la sección económica es presentada por Aliviol 24 horas de alivio contra el dolor y estrés para cada tipo de dolor un tipo de aliviol los productores de arroz y la agroindustria acordaron hoy extender hasta el 31 de marzo de 2023 el precio de garantía de 470 lempiras por quintal mientras afuera un grupo de productores protestaba para presionar a la agroindustria adentro las partes negociaban y al final lograron el acuerdo hoy la agroindustria extendió el plazo de compra nacional hasta el mes de abril y eso pues permitirá evacuar toda la producción nacional de Huangolola Atlántida y Colón el precio de garantía ya estaba definido en 470 lempiras por quintal pero solo hasta el 31 de diciembre de este año hemos logrado un acuerdo histórico 50 lempiras por encima del precio del quintal del año anterior y asegurando la producción nacional con ese precio hasta el 31 de marzo del año 2023 eso esperamos de que fomente a más productores a continuar cosechando arroz y logramos ser más competitivos en el mercado internacional el acuerdo beneficia sobre todo a los productores de arroz de Colón y Atlántida que cosechan el grano en la recta final del año esto prácticamente viene a ser un aliciente para el productor que va a estimularlo la verdad que en el departamento de Colón todo el departamento de Colón y Atlántida estaba dependiendo de este acuerdo al que hemos llegado estaban parados todos los financiamientos de Banadeza que dependían también de este acuerdo y que prácticamente desde el día de mañana ya van a estar habilitados para ir a recibir su financiamiento y seguir las labores de siembra que comienzan en septiembre con el acuerdo se garantiza además un precio estable en el arroz para los consumidores bueno es parte del acuerdo del día de hoy los productores pues aceptan el precio de garantía de 470 y por su lado los industriales se comprometen a no generar un incremento en el precio de los mayoristas que pueda generar un incremento al consumidor final según los productores el acuerdo salva 376 millones de lempiras y al menos 50 mil empleos directos e indirectos en el rubro edy quintero noticieros hoy mismo la sección económica fue presentada por aliviol 24 horas de alivio contra el dolor y estrés para cada tipo de dolor un tipo de alivio vamos de inmediato a una pausa cuando regresemos vuelven a las calles el sindicato de hondutel vuelve a manifestarse ya volvemos y bien la pésima infraestructura de los centros educativos del país la falta de merienda escolar pupitres y docentes son solo algo de los grandes problemas que el sector educativo del país enfrenta desde hace varias décadas uno de cada cuatro niños hondureños recibe clases en el suelo cinco mil seiscientas noventa y seis escuelas y colegios no tienen servicio de agua potable hay catorce mil centros educativos cuyos techos están a punto de caerle encima a alumnos y profesores seis de cada diez escuelas no tienen laboratorios para las clases de computación faltan seiscientos cuarenta y nueve mil pupitres para sentar a igual cantidad de estudiantes esta es la deplorable realidad del sistema educativo hondureño entre el 18 2018 y 2021 dejaron de matricularse doscientos cincuenta mil estudiantes y como ya lo mencioné todavía hay un millón doscientos mil fuera que ni siquiera han matriculado en algún momento la presencialidad es un factor protector para que los niños continúen claro al no tener las condiciones como usted bien lo plantea Evelyn evidentemente los niños no van los padres no están yendo a dejar a sus niños al centro educativo porque saben que no están en las condiciones adecuadas según cifras oficiales el 44% de los centros educativos del país se encuentran sin electricidad y con un grave deterioro en su infraestructura tal es el caso de la escuela Itzangna en la colonia satélite con el techo que está a punto de ceder las condiciones pedagógicas tienen que ser las mejores para poder tener como dicen calidad educativa pero que han hecho los ministros de educación de los últimos años Marlon Escoto de 2012 a 2016 Rutilia Calderón en el 2017 Marcial Solís en el 2018 y Arnaldo Bueso de 2019 a enero de 2022 en el año 2017 se trabajó durante dos años en lo que se llama el plan estratégico del sector educación fue un esfuerzo que integró a casi 200 actores la Secretaría de Educación es una crisis estructural no es coyuntural no es de 10 12 años o solo producto del impacto de ETA y de IOTA o producto de la pandemia del COVID-19 los otros ministros mencionados no atendieron el llamado de este noticiero Evelyn Pérez noticieros hoy mismo y bien en su sección porque nos importa en Honduras son diagnosticados al año 500 casos de cáncer de hígado asociado a la hepatitis y más de 400 no sobreviven es decir que la letalidad es de más del 80% sin embargo hay que decir que cáncer de hígado causado por la ingesta de alcohol incluso hasta por la automedicación aunque con incidencia mucho menor que por hepatitis hay tres clases de hepatitis la A que se adquiere por agua o alimentos contaminados pero no es mortal mientras que la hepatitis B y C conllevan un alto grado de muerte por cirrosis o cáncer de hígado los detalles en la sección porque nos importa bajo la producción de la licenciada Ana María Villeda de Cafati con Rodolfo Vedal Velázquez El hígado es un órgano de textura blanda y flexible ubicado en el cuadrante superior derecho del abdomen forma parte del aparato digestivo ayuda a desintoxicar la sangre y almacena nutrientes su célula principal se llama hepatocito El hígado es un órgano fundamental porque es el encargado de filtrar todo el alimento que ingresa al organismo los medicamentos es un depurador que extrae lo productivo al organismo y excreta o elimina lo que son los desechos tóxicos La hepatitis es una lesión inflamatoria difusa del hígado y puede tener un curso asintomático o presentar grados variables de insuficiencia hepática Como su nombre lo dice viene derivado de los hepatocitos e itis que significa inflamación o sea inflamación de las células hepáticas esta puede ser debida a virus por ejemplo el virus más común el virus de la hepatitis A que es una contaminación oral fecal con unidades contaminadas Dependiendo de la etiología puede asociarse a un cuadro gastroentérico por ejemplo en el caso de las infecciones virales la hepatitis A básicamente Entre las principales causas que provocan esta enfermedad están las infecciones virales procesos inmunológicos agentes tóxicos como alcohol y algunos medicamentos Las causas más frecuentes de hepatitis virales son las hepatitis A que es la forma de transmisión más común sobre todo en época lluviosa porque la transmisión es por vía fecal oral entonces es bien común pues que las personas durante época lluviosa si consumen alimentos contaminados o con aguas contaminadas tengan tendencia a infectarse Producto de una higiene deficiente o sea verduras crudas en los mariscos también crudos en las carnes usted puede percibir el virus ingerir el virus a través de la boca Las hepatitis virales se han clasificado de la A a la E siendo la hepatitis A y E hepatitis agudas las hepatitis B C y D son hepatitis crónicas y el problema con estas tres últimas es el riesgo a que desarrolle la persona una hepatitis crónica cirrosis hepática y la posibilidad también de cáncer hepático Cuando esta enfermedad es de aparición reciente se define como hepatitis aguda pero si dura más de seis meses se clasifica como crónica como la hepatitis B y la hepatitis C esa si tiene un alto riesgo de desarrollarse posteriormente cuando se hace enfermedad crónica en terminar en hacer un cáncer de hígado o un hepatocarcinoma esta se transmite por contacto a través de secreciones se transmite a través de contacto por como se llaman algunos de los elementos contaminados por ejemplo sangre contaminada o inyecciones con agujas contaminadas que fueran las causas más comunes eventualmente los indicadores incluyen fiebre y dolor abdominal y el síntoma más importante la itericia lo que predomina es fiebre malestar general dolor abdominal decaimiento y también la persona puede ponerse amarilla puede encontrar usted síntomas como la fatiga la pérdida de peso inexplicable los cambios de coloración de la piel que se vuelven amarillas también puede haber cambio en el color de las heces en el color de la orina que se vuelve oscura en honduras la tasa de morbilidad actual por esta enfermedad por cada 100 mil habitantes es de 32 y esta hepatitis llega a provocar una falla hepática una insuficiencia hepática que no se puede resolver o sea que se instaura rápidamente la infección y la inflamación y genera falla hepática y eso puede llegar a provocar la muerte en estados unidos desde la detección temprana de esta enfermedad ha logrado disminuir la mortalidad y los tratamientos más avanzados por ejemplo el trasplante hepático que no está disponible en muchos lugares ha logrado disminuir la mortalidad a solo un 70% o sea 7 de 10 personas en estados unidos en un buen lugar van a fallecer de esta enfermedad Honduras más o menos andamos como el séptimo lugar de casos de cáncer arriba de 500 casos cada año y 420 van a fallecer anualmente por la enfermedad de nuestro país desde 1982 existe una vacuna con una efectividad de 85% para la hepatitis las dos vacunas que hay tanto para la hepatitis A como para la hepatitis B la tiene el país para la hepatitis A que se le pone a los niños de 12 meses como una dosis única y también se le aplica a personal de salud como un personal de riesgo lo ideal sería que todos tengamos también vacunación contra la hepatitis B y eso sí nos protege prácticamente del riesgo no tenemos vacuna contra la hepatitis C ni contra la hepatitis E la prevención determina en gran parte evitar enfermarse de hepatitis tomar agua pura lavarse las manos antes de comer los alimentos cocerlos o lavarlos o clorarlos adecuadamente antes de servirlos igual las frutas lavarlas adecuadamente son las medidas que son muy efectivas y siguen estando vigentes hay que tener cuidado si usted se va a aplicar una transfusión de sangre hay que tener cuidado con las relaciones sexuales hay que por lo general tener relaciones sexuales protegidas los casos de hepatitis se presentan con mayor frecuencia en los meses de junio a noviembre por lo que las medidas de prevención deben ser permanentes la hepatitis B y C se transmiten por contacto con la sangre relaciones sexuales sin preservativo y de madre a hijo durante el parto pero la diferencia es que la A y la B se puede prevenir con vacuna pero la C no existe vacuna y es la más peligrosa así que la prevención de el peligro está en nuestras manos en la ciudad de Comayagua la policía nacional capturó en la aldea La Dalia en Las Lajas a un hombre que violó a una menor de 13 años en el departamento de Santa Bárbara autoridades del sistema nacional de gestión de riesgo Sinajer anunciaron que se implementarán restricciones para la población que no se ha vacunado contra la COVID-19 y en el departamento de Colón se efectúa la aplicación de las pruebas de conocimiento a maestros en el marco de los concursos docentes para optar a una plaza en el sistema educativo Los estudiantes del instituto 18 de noviembre en Catacama departamento de Olancho se encuentran sin recibir clases ello debido a que el centro asistencial permanece tomado en protesta por el nombramiento de un maestro que no cumple con los requisitos según denunciaron Para Noticieros hoy mismo Elvira Espinar Y bien Televisentro y Emisoras Unidas como parte de la responsabilidad social corporativa se une a una importante campaña que Techo Honduras está implementando para eso vamos a darle la bienvenida al ingeniero Marcelo Sumel su director territorial de Techo Honduras bienvenido ingeniero háblenos un poco sobre esta campaña Hola que tal un placer estar aquí muchas gracias la campaña se llama recolectando voluntad después de todo lo que ha pasado en estos últimos años de pandemia no hemos podido hacer esta gran actividad que hacíamos todos los años que es la actividad masiva más importante para nosotros entonces estamos retomando ahorita con este logo de campaña recolectando voluntad porque es lo que más nos importa que hayan muchos voluntarios miles de voluntarios en las calles denunciando la situación que viven millones de personas en situación de pobreza en Honduras Ingeniero ¿cuándo es esta mega colecta? La colecta es el 2 y 3 de septiembre vamos a estar en los puntos más importantes de Tegucigalpa y San Pedro ¿cuál es la meta que se ha establecido Techo Honduras? La meta es de 12 mil dólares pero la meta más importante para nosotros es la meta de voluntarios llegar a miles de voluntarios expresando la situación en la que viven estas familias en Honduras expresando que ellos quieren ser parte de la solución y que están dispuestos a trabajar para superar esa situación Bueno la meta son 12 mil dólares como ya lo dijo y es para cuatro comunidades Exactamente eso es para comenzar nuestro trabajo con la promesa que el otro año vamos a hacer mínimo 50 viviendas en estas comunidades Cuéntenos para los que aún no conocen de esta noble acción de Techo Honduras ¿qué hacen ustedes para la gente que tanto lo necesita? La hago con gran alegría me encanta formar parte de la institución es una institución nacida en Chile en 1997 que ahora está en 18 países de Latinoamérica y nos enfocamos así como el nombre se los puede indicar a la construcción de viviendas especialmente pero también a proyectos de infraestructura comunitaria hemos hecho muchas escuelas reparaciones de centros escolares centros comunitarios proyectos de agua de luz todo lo que tenga que ver con infraestructura comunitaria Ingeniero y para los que quieren ser voluntarios ¿cómo pueden hacerlo? Bueno pueden meterse a Honduras punto techo punto org dash colecta y ahí pueden hacer su contribución tanto siendo voluntarios como también económicamente y en las redes ¿cómo encontramos techo Honduras? Justo techo techo Honduras en Facebook techo Honduras en Instagram en Twitter y tenemos TikTok también así que búsquenos y nos pueden escribir por ahí así que ya saben esta gran colecta es este próximo 2 y 3 de septiembre muchas gracias Ingeniero un placer gracias a ustedes gracias gracias al Ingeniero pues por darnos esta importante información para que más personas se unan arresto domiciliario dictó un juez en los tribunales sanpedranos contra Santos Sánchez a billón de 70 años de edad involucrado junto a su hijo en la muerte violenta de Francisco Javier Morales hecho ocurrido el 16 de agosto del 2020 en Pimienta Cortés al hospital Mario Catarino Rivas fue ingresado hoy por el personal del cuerpo de bomberos un hombre en estado de ebriedad que fue arrollado por el conductor de un vehículo en la carretera CA 13 frente al barrio El Chile en Puerto Cortés empleados de la fábrica textilera Gildan quienes protestaron la semana anterior exigiendo salarios más justos llegaron hoy al ministerio público a poner una denuncia porque están siendo víctimas de represalias por los guardias de la empresa habitantes aledaños a la laguna de Jucutum en San Pedro Sula solicitaron hoy al alcalde Roberto Contreras que mande limpiar la lechuga que ya cubre el 90% de la laguna y donde se puede hacer un área de recreación para las familias sanpedranas José Luis Herrera noticiero hoy mismo tras dos meses en asambleas informativas los sindicatos de Hondutel vuelven a manifestarse una fracción en el centro cívico gubernamental y la otra tomándose el boulevard Centroamérica con quema de llantas y bloqueo de calles el sindicato de empleados de Hondutel presidido por Edilberto Robles de la seccional número uno exigieron con el pago de su salario en los 3 del mes de mayo no hemos recibido sueldo en el revinido catorciavo mes no hemos recibido hay más de este 100 compañeros que no están recibiendo el salario mínimo ya tenemos serios problemas hasta en el hogar ya no tenemos alimentos ya no tenemos cómo pagar deudas mi esposo es el que está cuidando todas las deudas y hemos entrado a entrar en una crisis que me he enfermado hasta cardíacamente porque no nos quieren pagar por su parte la facción dirigida por Eca Morales llegó hasta el centro cívico gubernamental para ingresar a la secretaría de trabajo pero les negaron el acceso saber por qué razón la ministra quiere dar un dictamen gallo gallina en ese me refiero yo que ella quiere decir que nos vayamos nosotros a elecciones otra vez cuando ya hicimos elecciones y esas elecciones las llevamos a cabo siempre siguiendo las directrices del mismo ministerio del trabajo ambos sindicatos han estado en lucha desde hace dos meses al punto que hasta a los golpes se han enfrentado Evelyn Pérez noticieros hoy mismo y luego del exitoso resultado que ha tenido la telemedicina municipal el alcalde de San Pedro Sula ha tomado a bien ampliar los horarios de atención a pacientes que buscan consultas a través de este mecanismo que en el 2021 fue impulsado por noticieros hoy mismo la telemedicina ha revolucionado el sistema de salud municipal debido a la demanda se ha tenido que ampliar los horarios de atención para satisfacer las demandas de salud de la población de San Pedro Sula el servicio va aumentando cada vez más y en dependencia de esa demanda también nosotros estaremos disponibles para ello doctor ¿cuántos médicos tienen acá? actualmente en los diferentes horarios contamos con aproximadamente 10 médicos incluso podríamos llegar en algún momento hasta tener 16 médicos los médicos atienden por 3 horas generalmente los que tenemos al servicio de esta plataforma el alcalde Roberto Contreras vio como la telemedicina impulsada por noticieros hoy mismo fue un éxito tras la pandemia y decidió implementarlo en el sistema de salud municipal licenciado Edgardo Melgar solo para agradecerle el fuerte apoyo que usted le ha estado dando a telemedicina y decirle que gracias a sus esfuerzos de apoyar este portal de telemedicina hoy estamos prácticamente ampliando el horario de atenciones a todos nuestros ciudadanos en San Pedro Sula de 50 consultas hemos pasado a 80 consultas diarias y estamos extendiendo el horario de atención al público antes era de 8 de la mañana a 1 de la tarde hoy estamos de 7 a 4 los sanpedranos pueden acceder a consultas médicas gratuitas desde un teléfono móvil o una computadora a través de la página web www.sanpedrosula.hn y luego buscar el ícono de telemedicina José Luis Herrera noticieros hoy mismo nuevamente ha quedado demostrado el gran corazón de los fieles televidentes de noticieros hoy mismo al atender el llamado de un padre desesperado por no tener dinero para comprar medicamentos para su hija de 17 años con parálisis cerebral Denisa Abigail González urge de medicamentos y exámenes su padre acudió nuevamente a noticieros hoy mismo donde solicitó el apoyo de los televidentes y la respuesta gracias a Dios fue inmediata como regalo el cumpleaños de mi hija se los agradecería de todo corazón una vez más ayúdenme porque realmente no tengo de dónde echar manos mi situación ha sido tan caótica y tan difícil son 17 años que este padre lleva solicitando en las calles un granito de arena de los sanpedranos para poder ayudar a su pequeña he deseado tener recursos para poderle celebrar el cumpleaños a mi hija y lastimosamente son cuatro años de no darle pues esa alegría que todo niño o toda persona desea mayormente cuando es adolescente mi hija entiende eso y que más regalo que me pudieran dar poderle hacer también ese examen que es un examen de evaluación el cual mi hija también ha estado convulsionando mucho para alegrarle el día a la pequeña noticieros hoy mismo también le compró un pastel y le celebró su cumpleaños José Luis Herrera noticieros hoy mismo bueno vamos ahora con otro tema la dirigencia empresarial y obrera rechaza la intención de las autoridades del seguro social de aprobar un rompimiento de techos como una medida para resolver las dificultades financieras que enfrenta la institución le falta ¿qué le falta? medicamentos es el reclamo permanente de los derechos habientes del seguro social una calamidad no hay medicamentos no hay usted por ejemplo no 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 llevo la medicina ¿qué medicina no encontró? la ibeclamida de 100 mil no hay ¿y eso es para qué enfermedad? la diabetes para la diabetes es el reflejo de la dificultad financiera que atraviesa la institución ante lo cual el director propone un rompimiento de techos para mejorar pero que los derechohabientes rechazan yo creo que es insólito lo que está haciendo el seguro porque no puede ser de que se vayan a romper los techos y al derecho a vientes no lo están tratando conforme está la ley el sector patronal afirma que dicho rompimiento de techos no puede darse al menos por ahora la junta directiva es la única autorizada legalmente para que después de revisar los análisis financieros a través de los estudios actuariales en que se pueden romper los techos en este momento nadie absolutamente nadie del instituto donde no se ha presentado un análisis de estudio actuarial el sector obrero también rechaza el eventual rompimiento de techos y propone alternativas como cobrar la elevada mora del gobierno pero quien más le debe al seguro social es el gobierno o sea hablamos de más de 3 mil millones de deuda por los dos regímenes entonces más bien al gobierno lo que debería hacer es pagar esa deuda para nosotros poder tener en el seguro social ese dinero según sales la junta directiva desconoce la situación financiera real del seguro social y el estudio actuarial que lo revelará estará listo en marzo de 2023 eddie quintero noticieros hoy mismo así finalizamos los esperamos mañana en hoy mismo primera edición a las 7 de la mañana